¿Te das cuenta? Al arrancar la hoja del calendario, iniciamos un nuevo mes. Un mes lleno de hermosura y profundidad. Un mes que está, como todos los regalos de Dios, profuso en bienes y en dones, como esta bella naturaleza que es profusa en regalos que son alabanza y son dones para nuestra vida. Por eso decimos con el Salmo 35, tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley es nuestra libertad. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 17 a 24. Cierto día, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y a quién el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimo este Evangelio, porque nos dice dos cosas. Que estemos contentos, porque nuestro nombre está inscrito en el cielo, porque el Señor nos tiene en cuenta, nos cuida y siempre nos tiene. El cielo como herencia básica y fundamental. Y además porque con Jesucristo vemos lo que muchos no ven. Vemos la gloria, vemos el amor, vemos la gracia, vemos la verdad, vemos la felicidad. Esto me hace acordar a la fiesta, la memoria de hoy. La iglesia celebra la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisier, quien murió en 1897, tan solo de 25 años. Y cuenta su historia, narrada por ella misma, que un día fijándose en el cielo, vio de pronto la constelación Tau, y entonces, pues tiene una forma de té. Y entonces su padre le señalaba y le decía, Teresita, mira, tu nombre está inscrito en el cielo. Y ella sonreía y gozaba. Y más tarde decía, la Escritura lo ratificó, nuestro nombre está inscrito en el cielo, nosotros amamos plenamente al Señor. Que nos bendiga el Señor para este nuevo mes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.